¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues bueno, voy a iniciar ya mi viaje a pie y os voy a compartir las ciudades por las que voy a pasar para el que se quiera acercar, pues bueno, podemos vernos y tal Mañana empezamos, primera ciudad, Madrid 22 de agosto, mañana, domingo, 22 de agosto en Madrid Parque del Retiro, en la fuente que está al lado del lago de 7 a 7 y media quedamos, por ahí estaré yo, por la fuente, por algún banquito y tal quedaremos ahí, luego nos iremos a algún sitio en el que nos podamos sentar para hablar, quizás hacer algún ejercicio, lo que sea una cosa es importante, llevad, como ya tengo experiencia en este tema de las quedadas algunos quizás estéis algo cortados, entonces llevados preguntas preguntas que me podáis hacer, así pues bueno, el tema fluirá más seguramente luego también, a partir de ahí, voy a estar el 23 en Onda Rivia e Irún luego el 24 en San Sebastián ¿y dónde quedamos en San Sebastián? De 7 a 7 y media en la playa de la Concha ¿y dónde exactamente? Pues bueno, por la playa estaré yo así que buscadme que así es más divertido pues bueno, a lo mejor estaré sentado en algún banco, lo que sea importante, en Instagram iré subiendo más a tiempo real, pues dónde estoy y tal y cual para que lo podáis ver también intentaré subirlo al tema este de las historias de YouTube y también os dejaré un correo en la descripción así que bueno, estad al tanto a todo y bien, después de San Sebastián estaré el 25 en Zarauz, recordad, 24 en San Sebastián, 25 en Zarauz, 26 en Deva, 27 en Marquina y 28 en Guernica estas no son ciudades tan grandes como San Sebastián o Bilbao, pero el que quiera ponerse, o sea, el que quiera que nos veamos, que se ponga en contacto conmigo voy a dejar un correo en la descripción, así que eso es, y también mi Instagram y bien, y el 29 estaré en Bilbao quedaremos igual de 7 a 7 y media pero no sé dónde todavía, porque no conozco Bilbao entonces, si hay alguien de por ahí que me escriba y bueno, que me diga dónde podemos estar pues eso, tranquilamente, charlando quizás haciendo algún ejercicio, moviéndonos un poco y eso es luego los lugares en Cantabria en Asturias y en Galicia, porque ya sabéis voy a estar por Madrid y también por el norte de España los lugares en Cantabria en Asturias y en Galicia, ya los comentaré más adelante y bueno, estad atentos al canal, lo que os digo, el canal Instagram y todo eso, iré publicando vídeos donde, historias también, donde os diga os indique dónde quedamos, a qué hora el lugar y todas estas historias y bueno, lo de siempre, ya sabéis, os dejo en la primera línea de la descripción mi Instagram y también un correo para el tema, pues bueno, si sois de alguna de estas ciudades y me queréis comentar lo que sea hacedlo a ese correo y también otro correo para los entrenamientos personales, así que nada más, ya sabéis chicos ¡A entrenar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!